Vamos a conocer entonces a Samuel Cabero, que es el autor de esta novela que estamos comentando esta noche. Él estudió Sociología en la Universidad San Martín de Porres, estudió Literatura y Lingüística en la Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Sociología, tanto en Chile como en Francia, es periodista colegiado y ha publicado libros como Apocalipsis de Don Ramón, Un Rincón para los Muertos, Amaru o Tentación, Sociología del Trabajo y Danzantes en Casa del Diablo. Vamos a recibir con fuertes palmas al autor de La Agonía del Danzac, Samuel Cabero. Muy buenas noches, distinguido doctor Guillermo Gutiérrez. Quisiera en primer término agradecerle por sus conceptuosas y brillantes palabras. Creo que usted ha hecho una magnífica exposición de lo que es internamente los contenidos y la estructura de mi libro. Pienso que como autor uno está más preocupado por encantar, por atrapar y por llegar al gusto de los lectores. A veces uno no es tan consciente, y eso quiero que me lo interpreten bien, de repente en un acto como es hoy la presentación de un libro, decirle, bueno, la estructura es esta y quise hacerlo así. El escritor es un hombre obsesionado, ¿no? Es un hombre obsesionado con muchas ideas, que va trabajando con temas y permanentemente va corrigiendo, permanentemente va relaborando, a tal punto que muchas veces no es consciente, no es consciente de la importancia que para un crítico, para un catedrático, para un lector puede tener, como hoy ha sabido vertir el doctor Miguel Gutiérrez, con detalles tan interesantes que, sí, sabía que en algún momento me lo pusieron a tomar en cuenta, como es el caso de Sancho Panza, una figura tanto como al Quijote, a quien admiro y le he leído y le he leído bastante. Era un riesgo introducirla dentro de la novela, pero también era un gran reto, hablar como hablaba Sancho Panza y sobre todo llevarlo a ese mundo alucinante y tragicómico. Quiero, de otro lado, hablando ya de mi novela La agonía del Lanzac, decirles pues que yo desde hace muchos años me confieso un gran admirador de José María Arguedas, inclusive ya hace 15, 20 años, ni siquiera estaba muy cerca del centenario de José María Arguedas y en esos tiempos en que yo era un adolescente, apenas un muchacho 20añero, estudiaba en la Universidad Católica Literatura y Lingüística, tuvimos las clases magistrales de otro gran catedrático, Ricardo González Vigil, toda una sesión de un semestre en honor a la literatura de José María Arguedas y ahí pude entender y comprender más la literatura andina de la que yo me había nutrido desde niño, de la que yo había gustado y quizá eso es lo que me llevó a la vida y al oficio del escritor. Tanto José María Arguedas como Ciro Alegría fueron los principales libros de cabecera de literatura andina para mí. Y creo que ellos, además de toda esa cosmovisión andina, el haber vivido yo promedio de 8 a 10 años entre Ayacucho, Huancabelica, ciudades profundamente interesantes por la cantidad de aportes culturales, históricos, por los ritos, todas esas costumbres ancestrales que a nosotros nos embargan de emoción inmensa y que hoy cobran un momento especialísimo cuando celebramos el centenario de José María Arguedas. A mí particularmente siempre me encantó y estuve de la mano siguiendo a los danzantes de tijeras desde niño, para mí era escuchar el tintineo de las tijeras, ese ritual del arpa y los violines con esa música tan mágica y tan espectacular y ese contrapunto entre dos danzantes, a mí siempre inclusive hasta hace un par de días que estuve por acá también y volví a ver a los danzantes por última vez, me llama mucho la atención, no sé si al doctor Gutiérrez le hace parecer, pero tiene un acercamiento con la música oriental, la música china, en algunos sonidos, no en todos obviamente, y sobre todo también en esas acrobacias. A mí particularmente, decía yo, retomando la idea, yo soy un profundo admirador de las obras literarias de José María Arguedas y de Ciro Alegría, y quizás esta novela, la agonía del danza, efectivamente, tiene un apostolado de gran tributo a la memoria de estos grandes escritores, en especial a José María Arguedas. La agonía de Rasuñiti la leímos con ferviente pasión en la Universidad Católica, y recuerdo mucho que Ricardo González Vigil destacaba mucho lo interesante y lo valiosísimo de este cuento, y lo leí varias veces, y a mí me pasó una cosa muy interesante que seguramente le ha pasado a algunos escritores, y es esto, cuando yo lo terminé de leer, dije, si José María Arguedas es andino como yo, escribió un cuento tan hermoso como este, y yo que a mí me gustan tanto estas historias de danzantes, ¿por qué no puedo escribir, o por lo menos emularlo? Y me propuse meses después a escribir un cuento que intentara superarlo, probablemente no lo ha superado, no lo sé, el tiempo lo dirá, pero se publicó, fue muy comentado, y está en este libro de cuentos que se titula Danzantes en la Casa del Diablo, inclusive que tiene una carátula con danzantes de tijeras, que es un libro de cuentos míos que me reivindica a mí con ese amor, ese cariño y esa devoción por los danzantes de tijeras. Este libro mío fue publicado allá por el año 1990, hace aproximadamente ya 12 años. Quiero decir pues de esta manera que ya pasando los años he querido dedicarme a la novela, y esta novela, La agonía del Lanza, es de alguna manera una novela también experimental, es una novela que quiere recoger múltiples vertientes andinas, que quiere recoger las voces y la problemática de la violencia, la violencia que tanto nos ha conmovido, la violencia en tiempos de Centro Luminoso. Pero también, en este caso, la violencia de los vitales. 123 comuneros, entre ellos muchas mujeres y niños, recordemos, en Putis, fueron asesinados vilmente con el cuento de que se iba a construir una bicidranja. Esa historia y otras a mí me han conmovido tremendamente y me siguen permitiendo tener cada día fuerzas para seguir escribiendo y creo que los mejores libros vendrán al futuro. Estoy siempre apostando por la literatura andina, estoy apuntando por todo lo que nos devuelve esa tierra maravillosa que son los Andes, porque tiene mucho que contarnos. Y sobre todo, para los escritores, que queremos contar las historias que han pasado en los Andes, qué mejor que esas historias que parecen sacadas de película, de edición, de terror, contar las historias que todavía se están develando poco a poco, inclusive con la Comisión de la Verdad y la Reconociliación, han salido a luz, pero los escritores no los estamos tomando muy, muy, con esa calidad para poder incursionar adentro de la ficción literaria. Quisiera permitirme, quizás si ustedes me lo permiten, aquí el doctor Gutiérrez, hacer una breve lectura de algunos párrafos del libro para darles una idea y después, quizás, a manera de también cederle la palabra a nuestros lectores, aquí está el escritor Henry Quintanilla, quizás no puede dar su punto de vista, pues él ha tenido bien también de ser uno de los primeros lectores de este libro. Voy a hacer la lectura. El dolor en su pecho llegó sin el menor aviso. Caminó a viento cortado imperturbable ante la fuerte lluvia hasta casi olvidar el origen mismo de su dolor, hasta salirse del oleaje batiente y de los pálpitos de su pecho. Cayó de espaldas resbalando como si una mano hubiera salido de la nada y lo empujara. Y rodó por las raucas cubiertas de rocío. Alzó los brazos a los lados para tratar de conservar el equilibrio. Y sus hojas de coca que le infundían fuerzas saltaron de sus agarrotadas manos nudosas como estrellas en miniatura. En la noche miserable e inmensa, la linterna que llevaba en mano cayó, sonó, rodó, haciéndose añicos el vidrio y la bombilla. Hasta los zorrinos que por allí merodeaban escucharon con toda claridad el agudo golpe del metal al rebotar abajo en las rocas y caer, en el fondo del abismo como una lucierna suicida. Su boca se movió espasmódicamente bajo la lluvia, trató de gritar, pero todo lo que logró fue un cierto jadeo insignificante y pensó que ya sabía lo que debería sentir un pez atrapado en el anzuelo. Justo a punto de partir en otro viaje más, los pesares me trajeron hasta aquí, arrastrándome como culebra, haciendo agujeros en la tierra como los topos. Soy un campesino destrozado por los trabajos, especie de bestia de carga a la que llevan por donde quieren y nos siguen engañando desde tiempos de Matusalén, los que nos gobiernan. Por eso andaba escondido en el buche del crepúsculo. Llevo ahora como viejo equeco de feria colgados mis dolorosos recuerdos de lo que sucedió en Putas. Mientras paseo los atavillos de un bacón antiguo de facciones grotescas, látigo de mango de madera y cuero trenzado con los que habré de golpear a los ajusticiados. Cuando recuerdo que el tiempo se extravía en la incierta memoria de mis tormentosas noches sin paz, sin descanso y de los interminables círculos que ha trazado mi destino. El tizón de mi alma herida, tantas veces atormentada por la indiferencia de papá gobierno y de sus fuerzas armadas cómplices, alimenta los fuegos de otros odios en las secretas profundidades de mí mismo. He muerto hace ya tantos años y mi cuerpo sigue en pie por una promesa. Mi padre, era un danzante de tijeras frustrado, decía. Yo también alguna vez lo fui, pero ahora mi danza de tijeras es otra. Soy yo el danza que nunca quiere morir, un danza que, como muchos provincianos en Lima, hizo platitas siendo primero lustraotas, vendedor de golosinas y ayudante de arbañil. La voz de Felipe Cataño Zulca, llamado entre danzantes Chichipara, me habla desde el fondo de su corazón mientras recuerdo su baile magistral al pie de la cascada. Ten paciencia, Cholo. Parece decirme, ¿qué más paciencia, carajo? Yo no soy como él. Lluvia, lluvia menuda, granizo pequeño que cae en nuestros andes. Menos soy el mentado danza, como Chichipara, que es bien buscadito y cuánto daría por ser. Yo lo he visto ejecutar magistralmente el ensayo, tocaba el suelo alternando con la punta de los pies y los talones. Mis tristes ojos se han derechado con sus pasos en el zaraíscuy, en el que sus pies se deslizaban sobre el suelo como desgranando el maíz. Y mi garganta se ha derechado muchas veces fortaleciéndose mi cuerpo por al inminente, con la sangre de los carneros agaunizantes en el camal. Lo sé. En la contradanza y el salto del búho, nadie mejor que él repliega las piernas y vuela por los aires con los brazos extendidos. Viéndolo bailar, yo mismo me visto morir en la agonía del danzante y muerte del baile. Muchas gracias. Muchas gracias a Samuel Cabero. Y precisamente ahora vamos a disfrutar de los danzantes de tijeras que esta noche han venido hasta nuestro auditorio para participar de este.